Música Ven, venga Venga Para ahí te has culiado Jajaja Venga, venga, venga Que te lo molestó la pata y la perra va a pasar al lado Venga, venga, venga Te estoy tirando en palo, eh ¡Van, vean! ¿Onde? ¡Van! ¡Onde, culiao! ¡Allí hay una tienda! ¡Base camino! ¡Ah! ¡Chito! ¡Base! ¡Aca está la pasada, mira! ¡Ahí está la pasada! ¡Ahí está la pasada! ¡Ahí! ¡Me chulimos del sacador de conejo! ¡Aca! ¡Mira! 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 ¡Bota la guayada! ¿Por qué no lo... ...vágan para la carrera? ¡Mira! 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 ¡Mira